Dada por tomarse el tiempo de estar acá un día sábado al final del día en donde uno pues le dedica a la familia seguramente después de una jornada y de una semana dura de trabajo y que ustedes han venido aquí a pesar de la lluvia, del tráfico, del día sábado como decía anteriormente y que aquí nos estén acompañando. Habemos alrededor de unas 500 personas las que estamos acá y eso a nosotros nos da satisfacción, nos sentimos contentos de que ustedes nos puedan acompañar. Quiero agradecer también a la banda. Los de nuevas ideas, los difurratas son unas ratas. Los difurratas son unas ratas. Los difurratas son muchas gracias.